En el día de hoy volvemos a Need for Speed Unbound para hablar de todos aquellos detalles a los que tal vez no les hemos dado mucha importancia desde un primer momento o incluso puede ser que alguien directamente ni los conozca, así que si quieres saber un poquito más sobre el Need for Speed que sale este año, ponte cómodo porque allá vamos. Número 1. Eclipse de Fast and Furious Del primero de los detalles ya os hice spoiler por Twitter y es que en el videojuego tendremos el kit de carrocería Robocar para el Mitsubishi Eclipse GSX, es decir, el mismo que aparece en Fast and Furious. Y es que Don Dab, un tipo conocido por tener réplicas de alguno de los coches de la película, desveló por Instagram que hace más de dos años Speed Hunters y Need for Speed escanearon su réplica para un proyecto secreto. Como supongo que ya os imaginaréis, en efecto, ese proyecto era Need for Speed Unbound. Número 2. ¿Por qué se llama así la edición especial? El videojuego tendrá una edición estándar y otra edición llamada Palace. Además, en algunos países también se podrá conseguir el Subversion Kit que incluye 5 pegatinas, 3 rotuladores, una caja metálica, un pasamontañas, 24 pegatinas con forma de matrícula para apuntar en ellas lo que quieras y por último una caja donde guardar todo. Sin embargo, no es de esta edición de la que os quiero hablar sino de la edición Palace porque si recordáis, hace unos instantes os mencionaba que hay ciertos detalles que todos hemos visto pero que hemos pasado por alto. Y en este caso me estoy refiriendo al nombre de la edición. Normalmente, estas versiones que tienen algún beneficio suelen llamarse edición limitada, edición de coleccionista, edición exclusiva, pero en este caso no. Y eso se debe a que en Need for Speed Unbound tendremos ropa. Eh, sí, sí, lo has escuchado bien. A simple vista puede que no le veas sentido, pero al igual que en Need for Speed Heat habrá diferentes marcas de ropa como por ejemplo Vans o... ¡O Palace! Sí, yo no tenía ni idea pero se trata de una marca y en esta edición uno de los beneficios serán 20 prendas Palace y de ahí el nombre. Número 3. Coches exclusivos. Por si tenéis curiosidad, esta versión tendrá un coste adicional de 10€ y además de incluir la ropa que os he mencionado antes, también nos dará acceso a una matrícula exclusiva, nuevos efectos de humo, 4 coches modificados y demás detalles que estaréis viendo. Pues bueno, yo me quiero centrar en esos coches porque todo apunta a que los tendremos disponibles en nuestro garaje tal y como ocurrió en la edición de Lux de Need for Speed Heat, en la que si recordáis nos iban dando acceso a un Corvette C7, a un BMW i8, a un C63 AMG y a un Evo 10, todos ellos edición KS, mientras íbamos subiendo de nivel. Y en este caso parece ser que se repetirá la misma historia con un M3-E30, un Golf GTI de primera generación, un G63 y para terminar una MG GT Black Series. Eso sí, por el momento desconocemos los detalles de los tuneos y si estarán en nuestro garaje desde el primer día o habrá que ir subiendo de nivel. En los últimos Need for Speed podíamos cambiar la matrícula aunque solo nos dejaban poner ciudades ficticias de anteriores juegos de la saga. Pues bien, parece ser que en Unbound será posible también poner matrículas de ubicaciones reales, y es que hemos visto la matrícula de Nueva York en el Mercedes 190 Evo de Asap Rocky y una matrícula japonesa en el S14 del tráiler. Y a decir verdad, esta última gustará mucho, ya no solo porque llevamos pidiendo un Need for Speed en Japón desde hace mucho tiempo, sino porque los modders terminaron sacándola para hit, payback y demás, y siempre ha sido un mod muy popular en estos videojuegos. Número 5. ¿Dos historias? Need for Speed en Bound será un videojuego normal. Eh, sí, lo sé, sé que es lamentable tener que recalcar esto, pero en principio podremos jugarlo sin la obligación de estar conectados a internet, y por otro lado, cuando queramos jugar online habrá que acceder al apartado multiplayer y ya. Es decir, como debería de ser un juego normal de toda la vida, aunque en este caso sí que es cierto que esto del multiplayer va un pasito más allá, y es que si reservamos el juego tendremos algo de contenido extra como viene siendo habitual. Por ejemplo, un efecto de conducción, una matrícula o... o 150.000 dólares solo para el multijugador. ¿Qué cojones quiere decir esto? Que los coches del offline y del online no se comparten, entiendo yo. Si esto es así, a mí se me ocurre que tendremos dos historias, una clásica para el modo un jugador y otra para jugar con amigos. Número 6. Descanse en paz. En la página web de Need for Speed tenemos el mapa de Lakeshore City donde podemos investigar todas las carreteras y algunos puntos de interés como refugios, un circuito y demás ubicaciones, como por ejemplo el refugio de Rüdiger, donde podremos bajar nuestro nivel de alerta en caso de que nos siga la policía. Lo llamativo aquí es que este refugio se encuentra en un parque llamado Jams Park, en memoria de ASAP Jams, fundador de ASAP Mob, colectivo al que pertenece ASAP Rocky. Joder, me estoy rayando, tío, con tanto ASAP. La cosa es que esto me recuerda bastante a Pigeon Park de Need for Speed Underground 2, donde podíamos leer a la entrada Pratt Lawless Memorial Park, en recuerdo a una persona muy importante en Black Box durante el desarrollo del videojuego. Número 7. Aeropuerto. Y ya que estamos hablando de Need for Speed Underground 2, me gustaría pararme en este fotograma del tráiler, donde podemos ver a un Mitsubishi Gripse y a un Nissan GTR circular por un túnel que pasa por debajo de una autopista, y a varias personas andando por la acera, que hace que nos preguntemos si en este videojuego tenemos peatones o si se trata de una cinemática puntual. En cualquier caso, si seguimos prestando atención a los detalles, podemos ver un cartel que indica que hay un aeropuerto en Need for Speed Underground 2, aunque sí que es cierto que viendo el mapa de la página web no he encontrado ninguna zona con rectas que pudieran recordar a una pista de aterrizaje. Tal vez no se pueda acceder de ninguna manera, o quizá es como en Need for Speed Underground 2 donde solamente podríamos entrar en ciertas misiones. Lo que está claro es que sería un lugar ideal para el multiplayer, ya que daría mucho juego, y si encima fuese como el aeropuerto del DLC de Need for Speed Underground 1 en el año 2012, estaría directamente en otro nivel. Número 8. Indicadores personalizados. Seguimos recordando los viejos tiempos de Need for Speed Underground 2 y es que parece ser que va a volver una función que nació en aquel videojuego, que consistía en personalizar el HUD con diferentes diseños que podíamos adquirir en la tienda de accesorios. Y es que si leemos los beneficios que tenemos por jugar a Need for Speed Unbound a través de la suscripción de EA Play Pro, podemos ver que hay uno que dice interfaz personalizada. Número 9. AEM. En Need for Speed Unbound volverá la legendaria marca de componentes Aftermarket AEM. Yo os diría que la hemos tenido presente en prácticamente cualquier Need for Speed dedicado al tuning durante la época de PlayStation 2 y más tarde en Need for Speed The Run en aquella serie de desafíos secreta que tuvimos ocasión de jugar aquí en el canal. Desde entonces ha sido una marca desaparecida en la saga y su retorno hace que automáticamente me acuerde de muchos buenos momentos jugando a Need for Speed Underground. y suEL